Oscar Calle Y ha sido fuerte el peso de la vida que he llevado yo Y ya mis fuerzas no dan para más y se agotan mis cantos Y la culpable de todas mis penas a donde andará Se fue muy lejos a donde nunca fuera yo Se fue del pueblo donde todos la querían ver Decepcionada por algo que nunca pasó Esperanzada en lo que nunca pudo tener Ella anhelaba que todo en su vida era yo Pero el destino es algo que uno no puede hacer Sé que soy culpable que ella se marchara Sin embargo espero Si escuchas mi canto ves que el sufrimiento en mi canto está Debes perdonarme por lo que ha pasado Ya soy hombre nuevo Puedes censurarme, culparme de todo si el perdón me da Ay no creas que es mentira lo que digo aquí Que no he sufrido por ti, que no he llorado por ti No pienses que el mundo es igual para mi Si ya te importa vivir, a mi lo mismo me da No pienses que el mundo es igual para mi Si ya te importa vivir, a mi lo mismo me da ¿Y quién hará feliz a mi vida? ¿Y quién? Mi canto se escuchará Mi canto se escuchará ¿Y quién? Hará feliz a mi vida ¿Y quién? Mi canto se escuchará Para el niño, Gregorio Germán Arnanda Martínez, en Valle de un Parque Para el papi de la Cruz y Robert Iguarán Los pelados chéveres de Maicao Música El alma duele y duele la herida y yo sigo esperando Aunque me digan que todo es inútil, que no espere más Pero cual hoja que se lleve el viento tan lejos rodando Se pasa el tiempo, un viento contrario la lleva al lugar Yo cuantas veces miré aquellos ojos felices de madrugada Cuantas serenatas canté en sus cabellos, yo tanta ternura sentí Cuanto misterio guardaban sus labios también Hoy todo es nada cuando ella no se encuentra aquí Doy lo más bello de mí para volverla a ver Sé que soy culpable, que ella se marcha sin embargo espero Si escuchas mi canto, ves que el sufrimiento en mi canto está Debes perdonarme por lo que ha pasado Ya soy hombre nuevo Puedes censurarme, culparme de todo, si el perdón me da Ay no veas que es mentira lo que digo aquí Que no he sufrido por ti, que no he llorado por ti No pienses que el mundo es igual para mí Si ya te importa vivir, a mí lo mismo me da No pienses que el mundo es igual para mí Si ya te importa vivir, a mí lo mismo me da Y quién hará feliz a mi vida 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 Para mi compadre, Alvarito Sierra Y los hermanos Hinojosa, en la junta Y quién hará feliz a mi vida